Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra semana más a nuestro canal de Mercedes Vegar aquí en el Cheto Revieja de Orihuela. Esta semana os vamos a mostrar una noticia sobre el ref-tyling del AMG GT de 4 puertas que va a lanzar la marca en el año 2022. Os mostraremos unas imágenes y unos vídeos. En este modelo podemos destacar la incorporación de los nuevos parachoques tanto frontal como trasero, que recuerda al ref-tyling del CLS. Por cierto, también incorpora las nuevas llantas de aleación de hasta 21 pulgadas. El interior también recibe algunos cambios, siendo una de las más evidentes el nuevo volante deportivo AMG con nuevas funcionalidades. Además, hay nuevas combinaciones de colores en la tapicería de cuero, como son el blanco y el negro o el trufa y el marrón. Por cierto, también el sistema Ampux se actualiza y sale una versión más nueva. A nivel de rendimiento, como punto estrella de este vehículo, presentamos la nueva suspensión adaptativa, que es una versión actualizada del modelo anterior que permite una mayor fluidez por la carretera. A nivel de motorización se mantienen los mismos motores que la versión anterior, el 43 de 367 caballos con una aceleración de 4,9 segundos de 0 a 100 y el 53 con una motorización de 435 caballos y una aceleración de 4,5 segundos de 0 a 100. Bueno chicos, ¿y qué os ha parecido este vídeo? Espero que os haya gustado. Podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. Nada, darle a la campanita, suscribiros y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!